Hugo, buenas tardes, ¿cómo te va? Diego Lórez y Pablo Chagomil te saludamos, ¿cómo andás? Hola Diego, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me imagino que vos también muy contento de llegar a M550 y de poder volver a transmitir al albinero. Sí, una sensación rara, extraña, de pronto uno... como que nunca se fue, como que nunca se fue, como que siempre estuvo, y bueno, y ahora está la posibilidad de volver a hacerlo. Bueno, está Daro como líder del grupo, me he encontrado con una dirección de la radio que ha estado realmente muy dispuesta, y bueno, hemos llegado a un acuerdo para llegar a M550 y a partir del próximo fin de semana estar relatando a Cipolletti en esta buena campaña que está realizando la temporada 2021, cuando reciba allí en el 15 de octubre, en el predio, el ex Banco Nacional Independiente del Chivilcoy. Contanos, Hugo, vos que ves mucho fútbol, fútbol de primera, el Nacional B, Federal A, Regional Amateur, un conocedor del fútbol argentino, sobre todo del fútbol interior. ¿Cómo lo viste así por estas primeras tres fechas? Lo había charlado con Darío antes de arrancar el campeonato, cuando se vislumbraba la posibilidad que yo estuviera los fines de semana en Neuquén, en el Alto Valle de Rionero en Neuquén, y yo le había dicho que Cipolletti, por el plantel que se había armado, iba a ser candidato. Ahora tiene un técnico, Gustavo Rayo, que siempre piensa más en el arco propio que en el de enfrente, que siempre iba a armar un planteo defensivo interesante, buscando que los partidos terminaran con el cero en su valla, y después cuando se incorporaron Juan Pablo Zárate y Nico Treco, dos delanteros de valía para la categoría, que creo que entre los dos te aseguran entre 15 y 20 goles, ojalá no me equivoque, Cipolletti iba a ser protagonista y iba a pelear por el ascenso. Cuando vos tenés delanteros, por una cuestión estadística, que hacen esos goles por año, vos decís, con este equipo puedo pelear arriba. Y lo cierto es que se está dando, ha convertido muchos goles en las primeras tres fechas del campeonato, ha mantenido la valla invicta, está puntero, lo numérico y lo estadístico también sirve desde lo anímico y lo futbolístico. Y entonces, bueno, Cipolletti está puntero, junto con el Deportivo Madrid, me parece que la confianza paga también, ¿no? Como la confianza a veces cuando no hay confianza paga, y no obtenés victorias, cuando hay confianza y se gana también paga. Hugo, ya tuvimos la posibilidad de hablar el pasado viernes, cuando finalizaba el partido que Cipolletti ganó a Estudiantes de San Luis, pero nuevamente se suma Daro y te saluda seguramente para darte nuevamente la bienvenida a M550. La verdad que venimos hablando desde hace un tiempo con Hugo. Inclusive fue, se pegó un manito, se colocó una camisa, tenía un color muy, muy lindo. ¿Qué tal? Estuvimos dialogando desde las dos de la tarde, distintas charlas, por supuesto, con la gente de Cipolletti, agradecemos también, te imaginarás, el poder iniciar estas reactivas con Hugo, que ya habían arrancado desde hace algún tiempo, Diego, Pablo. Y poder sumarlo a Hugo nos abre una expectativa, no solo con Cipolletti, sino también saben, con todo el arco de fútbol, Hugo es una persona muy conocedora del fútbol interior. Bueno, se abren expectativas importantes para el equipo, mirando hacia adelante. Pero Hugo, preguntándote, porque pensaba, mientras todas estas charlas que hemos tenido estos días, y la verdad que has relatado muchas campañas de Chipo, me gustaría volver un poquito el tiempo atrás y recordar alguna, ¿no? Esto para los nostálgicos que por ahí nos están escuchando, campañas tenés en mente, decir, bueno, aquella campaña, ¿dónde estaba? Y sin querer hacer una paralela o trazar una línea igual, porque recién lo decía también Mesa, ¿para qué vamos a hablar de entusiasmarnos? Y además si van tres fechas. Pero recordar un poquito lo que ha sido esas campañas de Chipo cuando me contabas, bueno, y cuando las hacíamos en algún momento juntos también, ¿cuál te viene a la cabeza? ¿Qué momentos te vienen a la cabeza cuando estás a punto de volver a...? ¿Después de cuántos años, primero? ¿Después de cuántos años? 21 que no vivía en el Alto Barça. Bueno, mirá, ¿cuántos? Mucho. 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 Viste que uno pone, siempre yo digo que uno relata campañas de ascenso, campañas de ascenso que van en una cajita de zapatos y malos partidos que van en un trailer con acoplado. Claro, si no, otro. Para salir campeón todos los años te dije que te lo metí a boca o arriba. A ver, a Chipoletti hace 21 años cuando yo me fui, que no juegue al Nacional B. Yo en aquel momento dije, van a pasar 15 años para que Chipoletti vuelva al Nacional B. Me quedé corto. Estaban 21. 21 para 22, porque este año, este campeonato termina en noviembre. Y yo recuerdo la campaña del 94-95, que estaban ustedes, hablo de vos, de Claudio Hernández, de Franquito Martínez, de la nana Magnaterra, de Pepe Ramos Paz, aquella campaña que termina aquel partido el 9 de julio del 96, que termina hace 25 años, va a ser que no cumplir este año, cuando pierde con juventud Antoniana. ¿Qué me acuerdo de esa campaña? Porque arrancamos, y los chicos, Daro se va a acordar, arrancamos la campaña muy temprano. No, pará, vamos a contar lo que nos hiciste madrugar para ir a hacer el partido. Claro, arrancamos a las 7 de la mañana, por suerte la cartera publicitaria confiaba en nosotros, teníamos... Como lo va a hacer ahora. Como lo va a hacer ahora. Tres cifras teníamos de avisadores, aquel partido así tuvimos que largar. A las 7 de la mañana para poder completar la tanda, el partido era a las 2 de la tarde. Nos llevaba, ¿te acordás, Daniel Medina? Teníamos un transporte escolar que nos llevaba a la cancha, era muy divertido. La ida y la vuelta. Sabés que yo siempre recuerdo cruzar el puente a la vuelta, ¿te acordás cuánta gente era? En la Ucán tardábamos, tardábamos más para cruzar el puente que para la transmisión. Bueno, era lo que significaba Chipolete. También recuerdo la campaña del 98-99, la gran campaña, donde Chipolete casi asciende, el equipo de Tempestas, el de Giorno, Chazarreta, Viana Veredo, Medina Escuadrones, Moza. 98-99. Y dice, feliz día, Penallo, Chiquito Benítez, el 9. Arsenio Chiquito Benítez y Aníbal Diachetti, Aníbal Diachetti, Juan Sánchez, gran equipazo, ese equipazo terrible, el equipo de Tempestas, que después termina dirigiendo los Bogos Celorías con el profe Ducás, de profe, que nos va a acompañar en las transmisiones a partir del próximo fin de semana. ¿No? Esa buena campaña. Y después la mala campaña, la última, cuando Chipolete pierde la categoría. Siempre recuerdo aquel partido en Rafaela, dirigía a Cayetano Rodríguez con Diego Cruciani, el equipo, lo dirigía Darío Macarone, iban 28 minutos del segundo tiempo y perdía 7 a 1 en Rafaela, y a Maolo gritaba, Macarone, Macarone, terminalo, por favor, ¿de verdad? Sí. Bueno, Hugo, ya se nos ha pasado bastante del tiempo, yo me veo muy joven, pero no soy tan joven, y quiero meter el recuerdo también de algunos equipos de Chipolete de la década del 80, aquella gloriosa campaña 87-88, tercero en el Nacional B, en aquella época jugadores como Marcelo Llorno, Luis Zamorone, Luis Rogelio Luque, que jugó en Boca, vino a jugar a Chipolete, el Indio Solari Gil, si te puedo, te puedo, Rivalola, Nardoni, el Ruso Oman, Juan Ramón Comas, Márquez, mirá si habrá historia ahí en la visera, Hugo. Esa buena campaña, Luque vino después, el equipo era, en el arco, en el arco era Giorno, y el suplente estaba Marcelo de Porras, claro, de marcador de punta estaba Pablo Comella y Matavoz, que venía de Boca, también de Boca, campeón con Diego en el 81, claro, campeón con Diego en el 81, de marcadores centrales rotaron varios, estaba Acevedo, que era un crack, un crack, Acevedo, que jugó en Boca, campeón con Maradona, claro, Acevedo fue el campeón con Maradona, Rubén Acevedo, Rubén Acevedo, Rubén Carlos Acevedo, jugaba el indio Solari Gil, jugaba Echegaray, el 3 de la Rivarola, que no lo reemplazaba nadie porque Rivarola no se lesionaba, no lo expulsaban, y dice Rivarola que era un crack. Impasable. Estaba Carrizo, estaba el flaco Nardoni, estaba Jordanela, estaba El Topo Márquez, Luis Ceballos, un crack, el cordobés, el ruso Oman, y arriba eran Comas, el hermano de Jorge Alberto, Juan Ramón, Adrián Longo y el Topo Márquez. Después estaba Edgar Rafata, Edgar Rafata, que alguno lo compasó, lo compasó con Maradona, otro que jugó en Boca y en Racing. En Racing, después un americano se llamaba Henry López, un chico de San Martín, Claudio Troncoso, equipazo de Chipoletti que es algo inusual, Chipoletti sale primero, sale campeón Mandillú, Chipoletti sale segundo, y le tocan los play-offs San Martín de Tucumán que no había jugado la B nacional. El torneo del interior. Venía del torneo del interior. Venía del torneo del interior y lo ponen como ocho y sume San Martín de Tucumán. Le gana la Ciudadela 5-2 a Chipoletti. Chipoletti le gana 2-0 en la visera pero por diferencia de gol no le alcanzó. No le alcanzó. Entonces, quedó 5-4 el global. El equipo de San Martín de Tucumán que dirigía el uruguayo Nelson Pedro Chabal y que tenía el uruguayo Jiménez, Noriega, a Campo, a Jorge Orlando López, ese mismo equipo que al año siguiente le hace 6 a Boca en la cancha de Boca. Ni nos acordemos de eso, Hugo. Bueno, montones de recuerdos que seguramente vamos a estar reviviendo ya a partir del día domingo, Hugo. Darte la bienvenida y nos vamos a estar reencontrando en la semana para hablar del albinero. Seguro, seguro. De Chipoletti, de esta realidad, de este torneo del fútbol argentino que está en ascoa porque la AFA no quiere suspender, el gobierno de Buenos Aires quiere suspender. habrá que ver qué pasa en las próximas horas y hay que estar atento porque la pandemia es un invitado, un invitado lamentablemente a esta historia y está marcando las pautas y los tiempos, ¿no? Bueno, Hugo, mandarte un abrazo grande, nos estamos viendo. Abrazo para ustedes, muchachos, gracias por la bienvenida, abrazo, Daro. Chau, muchachos. Chau, Hugo. Chau, chau.